¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apto cae, Meurti yodo, Unipendor! ¿Apto cae, Muirti yodo, Unipendor? ¿Qué te ¡Esta, ¿Wha? ¿De dónde tú le has dicho? ¿De dónde eres el hombre? ¿Qué? ¿No? Es la madre. ¿Aquí es el padre? ¿Qué? ¿Este padre? ¿No? ¿Se ha llevado a suerte? ¿Eso? ¿No me ha dado la compañía a la vez? ¿Eso es el padre enrolojo? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Eso es algo que le ha dado? ¿Eso es un padre? 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 ¿Eso es lo que has visto? Pero tu conductor, ¿por qué? Sí, en nuestro mundo lejos es muy bien. ¿Tú cuánto preguntas? ¿Qué dijo? ¿Tú cómo lo dijo? ¿Tú parecen de ser un truco de ser? Nos decimos, desde el viaje por la semana. ¿Tú crees? ¡Vaete! ¿Qué es lo que me decía? ¿Tú dirías muy correcto? ¿Tú le dices un truco de ser un truco de ser? ¿Tú has le diente? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué business te conoces? ¿No? ¿Ok? Puey los que nos permiten llevar a la casa y la gente, le pedanle a las quatlas, que decimos al ponerle a suerte, ¿me dice? ¿ understanding? ¡Hanam! Me dice que no me konte nadie. ¿Tú, no te acerRamme a laскую, ya que nunca se ar воздуhen? Él no está al fin. Él no está a la vez. Él no está al final. Él no está a la vez. Él no está al final. Dabaras, El hombre es nuestro esposo. Él nos ha creado en el suelo. Él se le engan. él no está a la vez. Él no está a los dos. Él no está a la vez. ¿Por qué? ¿Cómo se dice que hay? No está tan mal. Si te encuentras en un lugar de comida, nos tienen que tener un trabajo. Eso es todo. Si, Isuán, ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? 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 y aunque no se pierda la vida ¿Qué es lo que hemos visto? ¿No se ha dicho nada? ¿Puñuelo, ¿dónde estarás bien? ¿No me ha gustado el niño? No me ha gustado el niño No me ha gustado el niño ¿Vamos a ir a la casa de los niños? ¿Qué es lo que no se ha visto? A partir de Karthik, un álacán ¿Qué es lo que nos ha visto? ¿Vamos a ir con un niño? ¿Qué es lo que te ha visto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¿De acuerdo? ULMED, desaparece. ¡No! 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 ¿Vamos a decirlo conmigo? ¡No! ¿Ya? ¡No! ¡No! Cómo te voy a ir. Ok, vamos. Take care of yourself. Nivikana, te invasión a la comida de agua. Como te invasión a la comida, tu te invasión a la comida. Ok? Dios te invasión al comida, y te invasión a la comida. Te invasión a la comida. ¿Porque tengamos alguna comida para ir para ir? Por ejemplo, te invasión a la comida. Ok. Nivikana, te invasión a la comida. en cuanto a mi amor. ¡Ok! ¡Estoy aquí! Ya esta, hay una camión. Pero ya me dijo que es algo bueno. No, no, no. No, no me estoy. Si pensas que lo que me dijiste en el mundo, no. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hálas 11, sir. Por favor. Abansad aquí. Ok, sir. Ok, sir. ¿Qué su inexpensive? Lo que está con el inspector es mi nombre. Si te cuida una pequeña cuota, el Constable Gointusami, se清en con Chief De Guintusami. Así que se lo abandonó. ¿Qué pasa con este? Bueno, se llama, el nombre de los niños es un gran número. ¿Chi se lo viene por ahí? ¿Qué tiene que seleccionarte? ¿Puedo ir con un gran número de investigador? Si, lo voy a ir a la vez. ¿Puedo recordarla con ellos? ¿Quién no te llamarte? ¿Qué pasa si está en la calle? Sí, hay un día que se relaciona con dos amigos. Me dijo que su nombre es Surya. Surya, yo voy a ver aquí. ¿No? No, no, no. ¿Cómo está? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ven la señor? En el caso de tu madre a él, es una persona. ¿Puedo decirle que suena 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 suena? ¿Este, amigos? ¿Qué pasa si está en la mujer de suena suena? Es por eso, se acepta suena suena suena? Eso, no. ¿Este puede decirle a él? ¿Qué pasa si no? ¿Eso qué pasa? ¿No. Allí, no, debemos. Gracias, señor. Sir, Kenos. Gracias, Lucía. ¿En el caso de tu cuerpo? Ya, se lejos. ¿Y si usted tiene que ver cómo está? ¿No se sabe si usted? ¿No se sabe si usted? ¿No se sabe si usted sabe si usted sabe si usted? ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hacía el momento en que me estaba en la policía? ¿Por qué estaba en la calle? No te preocupes si te preocupes bien, ¿me la dame? Mirad, si, si no te preocupes, ¿es un mensaje que caben? Como te preocupes, supong mi mirad, te acordes de que te acuerdan. ¡No! ¡No te preocupes! 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 ¿Qué pasa si?" Seguida si se mató sin un desamar con un dejezada. ¿Hay algo que te acercarme a Zaragoza a este Betrezo? ¿Eres un botón en la esposa? Aquí hay un botón en el batón en la esposa. ¡No te preocupes! Subtítulos por este video. Quiero saber qué se me ha quedado aquí. Mi cuantadora no me ha quedado sin miedo. Donde tú me quedaste yo para hacer ese foto. Tu sabras no le Jason pagaste hasta tiempo. Yo creo que estos son los mismos días. Yo creo que me quedaste así. ¡Vamos! Seguimos que lo estoy diciendo. ¿Cómo se? Usted está拜entando las señas por las señas... he montado mi ára... sele90 ya tiene acabado... Gál. Incluso cómo te digo. Podrán entre ellos aún... Sin admittedés... ando si dying, ASEPO se me inste. No hay ningún problema. Pensado en什geschossición. Ya alguien me oli ahorita el tráfico. El otro padre es suriyada. Si nos dejamos la vista en la calle al el pueblo, nos dejamos el lugar por ahora. El otro padre es suaminador. Si nos dejamos en un lugar y nos dejamos en un lugar. Por eso, por eso no hay en la boca. No, 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 no. Ni que me diga como, no. Mi padre es suriyada. Él nos dijo que le cuento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He's in the house the relationship of a couple of us. Do you not even know anybody else? Do you know anybody else? Just like that. If you play another option in order to show you a conversation with me, that you don't know anything. It's not really nice! You're so nice. El mirador está durando una granja de transporte. Te markas durante la TV del helado y todo lo que te vas a llevar. ¡¿Qué?! Si hacemos un negocio que no tienes nada respecto. ¿Y? Ya venlo. Si usted está hablando. ¡Feliz! Yo! Los dos brazos se ven a una vez más grande de artículos... ...y vi a todos y nos enseñar. He conseguido a tuve más grande. ¡Vale! ¡Por favor! ¡Pues os no me digan! ¿Qué? ¿Tabletas? Sister, ¿se ha dado un jugo de jugo? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? 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 ¿Has hablado de una historia de la gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, pero la gente tiene un amigo de la gente. Está en el parque del estatal de la gente. Hemos comprado su apoyo. ¿Todo bien? No, no. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos aquí. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién es mi mamá? No, mamá. Cuando llegamos a la casa, la mamá y la mamá nos vamos a hacer un problema. No, no. Si te ha dicho, ¿verdad? No, mamá. No, mamá. Si te ha dicho, no, 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 mamá. No, mamá. No, mamá. ¿Qué es lo que te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!